Hay historias de... ¡Ya, ya, ya! Tómate esta tacita de sopita. Historias de sufrimiento. ¡No quiero morir! Tranquila. Otras que son escritas con sangre. Y hay historias que empiezan felices, pero luego se tornan amargas y llenas de odio. ¡Sulay! ¡Hasta que por mí te dejan! ¡Sulay! ¿Qué quieres? Me di cuenta desde el principio. Soy chico, pero no tonto. Yo lo voy a cuidar. Para mí no es ningún problema. Tú sabes que los quiero mucho. Yo lo voy a cuidar.